Vamos a hacer un corte informativo. Lo que ya no es ninguna novedad es que nuestros señores diputados en el Congreso de Guanajuato no se escuchen más que a sí mismos. No obstante que desde diversos sectores, sobre todo comunicadores y periodistas, se les planteó o les planteamos que no había necesidad de ninguna prisa para hacer una ley de protección a la actividad periodística y a la actividad de los defensores de derechos humanos, no se quiera mejor irse con calma, ve también lo que está ocurriendo a nivel nacional donde Enrique Peña Nieto ha ofrecido nuevas medidas que ayuden a contrarrestar los riesgos que sufren ambas actividades, la defensa de los derechos humanos, los activistas que se dedican a ello y también el trabajo de los periodistas en el país en general. Bueno, pues andan muy apurados, andan queriendo quedar bien quién sabe con quién y ya dictaminaron la propuesta de ley que el PAN y el PRD han pergeñado y que realmente representa una ley muy insustancial porque no va a impactar absolutamente de nada en lo que se vive en Guanajuato. Bueno, Carmen Pizano, que está en la Cámara de Diputados cubriendo por zona franca, nuestra compañera Carmen Pizano tiene el relato, el detalle de lo que pasó esta mañana ahí en la Comisión de Atención a Derechos Humanos y Grupos Vulnerables, algo así se llama. Carmen, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Arnoldo? Buenas tardes. Buenas tardes a los auditorios. Pues sí, esta mañana se aprobó en Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables el dictamen que contiene la Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Viene con algunas modificaciones, se hicieron algunas reservas ahí en la Comisión que fueron aprobadas en su mayoría, pero ¿qué te puedo comentar de esta ley, Arnoldo? Lo revisándola, pues me parece primero que casos emblemáticos que se han presentado en Guanajuato de agresiones a periodistas como el caso Carla Silva, el de Gilberto Navarro o el de Socorro Bernal, que han sido casos distintos, ¿no? En el caso de Carla Silva La Golpiza, que fue matada o que fue ordenada por el entonces alcalde de Silao, Benjamín Solís Arzola, o en el caso de Gilberto Navarro, que fue atropellado por un entonces servidor público y también hijo de una regidora perredista aquí en Guanajuato, o el caso de Socorro Bernal, ¿no? De la censura, de no permitirle que entrevistara al presidente municipal. Bueno, pues... Expulsarla de su espacio y luego de su trabajo por su protesta. Así es. Bueno, este tipo de casos que han sido como emblemáticos en Guanajuato van a tener o habrían tenido el mismo tratamiento con o sin la ley de protección a periodistas, que hoy se acaba de aprobar el dictamen. ¿Por qué te digo esto? Porque no hay, no se contempla una reforma al Código Penal o a la ley de responsabilidades para los servidores públicos. Entonces... Digamos que es una ley como de buenas intenciones, denunciados... Ajá, denunciados, donde te dicen cuando un periodista sufra una agresión. Pero no hay un agravante, por ejemplo, en el Código Penal que diga que este acto de atropello a Gilberto Navarro tendría que haberse agravado por el hecho de que él publicó una nota que no le gustó al servidor público, entonces quedó nada más con lesiones leves, ¿no? Ofrecer condiciones de seguridad ya lo hace Derechos Humanos cuando ordena medidas precautorias para proteger a los periodistas, ¿no? Lo hizo en el caso... En ambos casos lo ha hecho Carla Silva y Gilberto Navarro. Exactamente. O en el caso de Carla Silva, ¿no? Que se estaba trabajando, se estaba dando un tratamiento como de robo, por ejemplo, cuando se detuvieron a los autores materiales, era robo y agresiones a la periodista Carla Silva. Pero no viene acompañada esta iniciativa de reformas al Código Penal o a la de responsabilidad. Tú ya la leíste, Carmen, ya la conociste. La estoy leyendo en este momento, de hecho. Hubo algunas modificaciones que se hicieron a la que conocimos el viernes pasado. Entonces, sí, ya la estoy revisando. ¿Se escuchó alguna de las propuestas de los periodistas o de los activistas en esa ocasión? Sí se hicieron algunas modificaciones, por ejemplo, pero no ven todos satisfactorios, de hecho, la integración de este Consejo Estatal, que va a estar como definiendo si se implementan acciones o medidas o no en caso de algún tipo de agresión, este Consejo Estatal va a ser integrado por 10 personas. Comentarte que son 6 servidores públicos y 2 periodistas, 2 personas de derechos. De personas defensoras de derechos humanos que van a estar representados. El Consejo. En ese momento se había pedido que fueran 3 y 3 para estar equilibrando, porque son quienes van a decidir. ¿Cuántos funcionarios forman parte del Consejo? 6. 6 funcionarios y 4 representantes, digamos, de la sociedad. Ajá. Entonces, en su momento lo que se había pedido también, la propuesta original era un periodista y una persona defensoras de derechos humanos. Entonces, se pidió que se incrementara para equilibrar, ¿no?, al momento de tomar las decisiones, porque está el secretario de Gobierno, la Procuraduría de Justicia, la Secretaría de Seguridad Pública, el Poder Judicial y está el Procurador de los Derechos Humanos, son 6, y 4 personas del, pues sí, periodistas y de personas defensoras de derechos humanos. Entonces, de hecho, le preguntábamos hoy, porque dio una conferencia de prensa después de aprobar este dictamen, si no hay un desequilibrio ahí, porque son finalmente quienes van a tomar las decisiones, que son 6 servidores públicos y nada más 4 representantes. Y tenemos por ahí un inserto de Isidoro Basaldua Lugo, diputado del PRD, donde dice que no se debe ver como que se va a mayoritar, ¿no?, sino que se trata de construir consensos. Entonces, que ya una vez conformados... ¿Cómo construyen consensos cuando no escuchan? Pues, a ver, ¿no? O sea... No escuchan tampoco. Vamos a escuchar al PRDista Isidoro Basaldua, perdón, lo que dijo el día de hoy. Es uno de los coautores de esta ley, ¿no? Así es. Bueno, lo escuchamos. Consideramos que no hay desequilibrio toda vez que las personas que integran el Consejo son personas que necesariamente deben estar ahí por la naturaleza de su encargo. Y es muy importante señalar que todos los que integran el Consejo tienen voz y voto. Todos. Los representantes de los medios y los representantes de los derechos humanos también tienen voz y voto. ¿Qué es lo importante para un Consejo? Que funcione. Y entonces, lo que se debe de hacer es no buscar mayorías o minorías. Va a funcionar como un órgano colegiado. Y los órganos colegiados hacen acuerdos. No necesariamente debe haber... Debe verse como un mayoriteo de funcionarios públicos. Esto lo dice el que se salió el otro día del Congreso junto con otros 12 diputados, porque no le hace caso a nadie. Exacto. Exactamente. Y bueno, comentarte también algo que me parece muy importante, que la diputada Irma Leticia González, que es la presidenta de la Comisión, había pedido una reserva para que se adicionara un artículo 38 a la ley, donde se estableciera de manera clara que un servidor público, para la separación del cargo de un servidor público, tendría que llegar al Congreso del Estado una carta certificada donde un juez lo vincule a proceso por un delito grave. Esta propuesta no fue aprobada, pero ¿qué alcance tiene, Arnoldo? La diputada periodista quería dejar en claro, o que se quedara clara en la ley, o que se quedara clara en los periodistas en la ley, que solamente en caso de delito grave van a ser separados del cargo los servidores públicos. ¿Qué es un delito grave? Pero el PRI y el PRD parecen del gobierno y no de la oposición, ¿eh? Así es, Arnoldo. Pero un delito grave es un homicidio, un crimen organizado, violación, secuestro, y volvemos a caer a lo mismo. Una agresión como la de la Silva no estaría catalogada como un delito grave, entonces no tendría por qué haberse separado en su momento del cargo a Benjamín Solizar Sola si ya existiera esta ley de la que estamos hablando. Ella lo quería dejar plasmado en la misma ley, para que nos quedara claro. Sí, cuando la ley detuvo a Benjamín Solizar Sola cuando ya no era presidente municipal, ¿no? Exactamente. Pero si en ese momento, o sea, no un supuesto, ¿no? En ese momento tuviera esta ley y él, como servidor público, la Procuraduría hubiera dicho, bueno, el que ordenó fue Benjamín Solizar Sola, por no considerarse un delito grave y por no haber un agravante en el Código Penal, Benjamín Solizar Sola habría seguido, como siguió, de presidenta municipal. Por eso te digo, con o sin ley de protección a periodistas, casos emblemáticos se manejarían exactamente igual. Esta propuesta de la diputada periodista no fue aprobada porque consideraron que ya era como demasiado ponerlo de manera explícita en el dictamen, pero así se actuaría. ¿Por qué? Porque también cuando desapareció, eliminaron la figura del foro constitucional, se quedó establecido que un servidor público va a ser separado del cargo solamente cuando se le vincule a proceso por un delito grave. Entonces, en congruencia con este apartado al que está haciendo uso Julio Sázar García Sánchez y que dice, como el mío no es un delito grave, no me tengo que separar del cargo y puedo regresar, ¿no? Entonces, con este supuesto, los servidores públicos que cometan algún tipo de agresión a la libertad de expresión van a seguir en su cargo a menos que se trate de un homicidio, de un crimen organizado. No, bueno, pues ¿qué clase de leyes es así? Lo que se trata es de prever. Pero Nacho Camacho, que es el autor intelectual del boicot y de la censura a Coco Bernal, bueno, ni siquiera lo juició la Contraloría, ni siquiera los lo metió a proceso porque todo se deslindó con una carta de la propia empresa y no se fue más allá. Pues, bueno, ni siquiera llegan a las instancias, ¿no? Así es. O sea, ¿tienes que matar a un periodista para que te quiten de tu cargo? No, pues, te quitan de tu cargo si matas a cualquier persona, no necesariamente a un periodista. Así es, por lo menos, porque no hay agravante. Entonces, tendría que venir acompañado, pero hasta el momento no se ha presentado ninguna iniciativa. Y comentarte que en todo momento la rueda de prensa de los diputados ahí estuvieron diciendo, no, es que esto es una ley. Cuando la conozcan, ustedes van a quedar conformes porque es una muy buena ley para la protección. ¿Quién dice eso? Pues todos, todos coincidieron. Isidoro Basaldu, a Irma Leticia. ¿Y por qué no la dan a conocer desde ya, antes de aprobarla? Bueno, o sea, ya ahorita ya las vienen a conocer, ¿no? Pero ya quedó aprobado el dictamen. ¿Persiste el famoso registro de periodistas? ¿Hay que irse a registrar? ¿Hay que formar parte de una lista que el Estado controle de periodistas para poder acceder a los beneficios de esta ley? Sí, sí, Arnoldo, ¿se mantiene el registro? Yo, antemano, digo, yo no me voy a ir a registrar. Pues no seré beneficiario de esa ley, que de todas maneras no beneficia a nadie, ¿no? Pues no podremos tener acceso a ser parte de ese consejo estatal, ¿no? Porque para ser representantes... Ni ganas, digo, pues qué pérdida de tiempo. Pero bueno, eso es lo que establece, Arnoldo, comentarte y... Vas a ir ahí a escuchar a que Álvaro Cabeza de Baja te diga el Guanajuato que usted ve no es el que yo veo. Ajá, exacto, ¿no? A un Carlos Amarri, pero después te mando el audio para comprobarte que no hubo tal cosa. Te los hago llegar después, exacto. Ajá, exacto. Y entonces, este... Están sacando una ley por cumplir, por decir ya tenemos ley y nada más. Sí, y la van a subir ya a jueves a... Me llama la atención la extraordinaria complicidad de Isidoro Basaldúa y de Irma Leticia González con Héctor Jaime y con la mayoría panista, ¿eh? Están haciéndole la chamba, el trabajo sucio. Sí, Arnoldo, cuando cuestionábamos... Héctor Jaime, ni las manos se han suciado, ¿no? Sí, no, no, no. Cuando cuestionábamos sobre la integración y queríamos un equilibrio de representantes y con los servidores públicos en el Consejo Estatal, sí fue sorprendente de... Señorita, señorita, cuando usted conozca la ley va a estar convencida. Cuando usted conozca, va a ver que todo lo hicimos por ustedes. Entonces, este... Se estaban así como... Gracias a nosotros, esto es sin precedente, es una ley magnífica. Y una frase que me gustaría comentarte y que sí le... También le debatí a este Guillermo Aguirre Fonseca fue que dijo estamos haciendo esta ley para la protección a los medios de comunicación. Entonces, desde ahí como... Los medios son una cosa, los periodistas son otra. No es una protección... No queremos una protección a los medios de comunicación, a las empresas, no. Estamos buscando la protección a las personas. Pero, bueno, en fin. No entiende nada. Me dicen del Partido Verde que van a objetar que van a haber 27 reservas de los 37 artículos que tiene la ley. Uy, sorprendente. Sí, en la comisión estuvo presente Soledad Ledezma Constantino, del Partido Verde, y pidió a los diputados antes de que se aprobara el dictamen, dos semanas más, que se postergara la aprobación dos semanas para que se hicieran meses de trabajo por los periodistas y que ya integrado el documento, se hicieran meses de trabajo para las observaciones que tuvieran periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Pero fue desechado con el argumento de que ya había estado lo suficientemente discutida, que desde la legislatura pasada se hicieron meses de trabajo con la iniciativa aquella que presentó Guadalupe Torre Arrea, que era una copia de la legislación federal, de la ley general, y que en esto se habían hecho foros y se había hecho un panel, entonces que no procedía el que se postergara la aprobación dos semanas para escuchar las opiniones que tuvieran las personas defensoras de derechos humanos y periodistas ya con el dictamen que tendría que hacerte. Porque hubo un ejercicio el viernes con la fracción panista y con Isidoro Basandúa, pero bueno, la diputada del Verde pedía que se hiciera una mesa, una convocatoria formal, pública, una mesa de trabajo y que por eso se postergara dos semanas. No lo aprobaron y, por ejemplo, Isidoro Basandúa lo que le contestó es que él no había visto al Verde trabajando en esa iniciativa y que si tenía alguna propuesta pues que la presentara. Entonces seguramente por eso se van a llevar la reserva a pleno el próximo jueves. Oye, ¿tenés también alguna opinión de Héctor Jaime Ramírez? Sí, es que ayer entrevistamos al diputado Héctor Jaime Ramírez Barba sobre esta sugerencia que había hecho el gobernador el viernes pasado al legislativo donde pide que no se apruebe todavía una ley de protección a periodistas porque falta la homologación que se está haciendo a nivel federal y que podrían haber cuestiones que tendrían que aterrizarse en la legislación local. Entonces que si ahorita se aprueba una ley de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos, posiblemente en unos meses tendría que estarse reformando por las disposiciones que establezca. Un tema de prudencia legislativa, ¿no? Es lo que plantea Márquez. Y Héctor Jaime dijo que no. Héctor Jaime dijo que no había necesidad porque ya él no creía que se hicieran modificaciones que impacten en la legislación local. Pero si te parece, vamos a escucharlo. No seas pesimista y era hora que Héctor Jaime le dijera que no en algo al gobernador. Es una pena que sea en este tema donde por primera vez estábamos de acuerdo nosotros con Miguel Márquez. Vamos a escucharlo. Si en el ámbito ejecutivo, con base en las adicciones que la ley le da al ejecutivo y el artículo 28 de la Constitución, en su artículo primero, bueno, sería cuestión de ver si ya el presidente de la República, para poder aplicar bien la ley que es general, da alguna instrucción diferente a alguna dependencia del ejecutivo federal y con ello algún otro mecanismo de coordinación con los estados. Pero no tendría implicaciones directas más que las propias que se recebe la ley general. Yo lo que entiendo del dictamen que se aprobó y que se está circulando a partir de ahora, no te digo que son solo detalles, pero es compatible absolutamente con la ley general. No creo que haya algún tema como para que se pueda modificar. Bueno, muy bien. Carmen, pues vamos a ver qué pasa. ¿Se tiene planeado aprobarla el jueves? Sí, el jueves, en la sesión de pleno, donde también vendrán para su aprobación las reglas. Y qué curioso, todos estos partidos, PRI, PAN, PRD, quizás los otros chiquitos, van a estar peleándose el quedar bien con los periodistas votando a favor de una ley que ningún periodista parece estar muy conforme con ella. Así es. Así las cosas. Carmen, muchísimas gracias. Gracias. Estamos en contacto. Buenas tardes. Saludos.